¿Ustedes saben cómo celebró su cumpleaños Mauricio Descanseco? ¿Cómo? Con las chicas doradas ¡Qué suerte! ¡Capi Verde! Hace poco las chicas doradas eran Vanessa Geri, Andrea San Martín ¡Qué bárbaro! Carlin Rosas, Anabel Torres ¿Y ahora italianas? Y una más... ¿Qué tienes que decir? Nueva Nueva, pero ahora son italianas Este es el cambio de calzoncillo como cambio de grupo ¡Obvio! ¡Mujer! ¡Mujer! Es que la pobre muchacha no la deja desarrollarse ¿Cuánto tiempo estuvieron con las chicas? Menos un mes Creo que era para ese tiempo también, ¿no? Ah, ok Va trayendo chicas a otros países Vamos a ver si las italianas, si le va a preguntar a la gente Si le gusta más las rusas, las italianas o las peruanas Vamos a ver Escuchaste, Cintia La nota de Víctor Por favor, en italiano, un saludo para los peruanos en italiano Ok Hola, soy Irina Vengo dall'Italia, come già sapete, siamo delle star Come vedete, siamo le più belle Sono di Genova e voglio dire che anche io mi sento una star Hola, Perú, mi chiamo Sandra Anch'io vengo di Italia, centro Marche Ciao a tutti, sono Valentina Siamo pronti per divertirci tutti insieme stasera Ciao Ciao a tutti Abbiamo deciso che Nemigos Pubblico è il nostro programma favorito, preferito Dai, a dopo, ciao Esta es la fiesta rústica, 21 años de desempreza 50 de Mauricio Diascanseco Y 5 italianas Que hoy día van a conocer al Panettonini ¿Cómo está Vittorini? ¿Cómo está mi querido Panettoni? Muy contentini Entonces le ponemos la firma Claro, Pini No Claro, P Ah, claro, P Vamos, Ioni Mauricio, feliz cumpleaños Hemos traído a la creación italiana el Panetton Para que salgan a las italianas ¿Cuánto son el Panetton italiano? No, esta porque ya la regalamos Mira, ha venido Toñini Toñini Este es mi Toñini Es Roschini, Roschini también Pero, ¿cómo se llama la nueva conquista? Cristina Cristina, ¿de dónde? Mi amor, dile de dónde De Canadà De Canadà Eh, también casi está en Canadà Walter y Javier Hermano de Aipel ¿Han venido por las chicas italianas Por la fiesta de Rústica O por los 50 años de Mauricio? Por todo Y para Mauricio Que está cumpliendo 50 Y sus 21 años de Rústica ¿Qué lo dice? Walter y Javier Hermano de Aipel Walter y Javier Hermano de Aipel Walter y Javier Hermano de Aipel El grupo 5 Panettoni de Italia Usted también Panettoni de Italia Panettoni de Chiclayo, no madre Y hoyito Mira quién apareció Sorrini, Cabrini Hola Sorrini, Cabrini Sorrini, Sorrini Déjate ser pesorros y cabros Que ahora es Sorrini, Cabrini Sorrini, Panettoncini ¿Qué más? ¿No ha venido con un corte Estilo italiano a quién? Hay que variar pues Hay que variar Ay, qué lindo Más tarde te voy a peinar Y Batilla Mi hermano del alma Qué gusto verte, de verdad Buenas noches, buena noche Qué elegancia la tuya Como la de tu papá ¿Qué traje se ha puesto, mi querido Jimmy? Este es un Versace, de verdad De seda Y este es la condecoración de Lima ¿Este es oro puro? Yo la mandé a hacer en oro Mira, adelante están las terremotos Y ahí están las maremotos Atras Chicas, ¿cómo estás? Qué gusto verla ¿Cómo estás? Sandrita, ¿qué tal? El panetón Chócatela, chócatela También, también está divirtiéndose El panetón te ha venido a saludar También saluda el panetón Ay, el panetón como se gana Ahí está la chica maremoto La chica maremoto Chica, saluden al panetón Saluden al panetón ¿Qué tal? ¿Te gusta el panetón? No, está lindo ¿Cómo es bastante? Yo como, mira Adelante, amiga Qué buena alquilera Hace, mi amiga, la seguridad Esto ha pasado todo ¿Qué me ha traído? ¿Es algún estilo europeo, italiano O de acá de Gamarra? Mi creatividad Nada más Nada, porque lo dice Coqui Belaunde Y te lo digo con el taco De Perú Namín, Namín, Namín Bienvenida a la fiesta Hemos traído el panetón Para que salude a las italianas Bien, bien ¿Te gusta el panetón? Me gusta Que yo parlo italiano muy bien Porque no he hecho problemas ¿A mí no viene acompañado? Sí, sí, es mi compromiso ¿Qué maestro? Qué eleganza de usted Gracias Hola, hola, hola Hola, hola ¿Le gusta el micro? ¿Le gusta el micro? ¿Es de Tapia? ¿Es de Tapia? ¿Contenta? Bien, contentísima Estamos bien Y gracias a esta bellísima serata ¿Es todo bueno? Gracias, ¿no? ¿Y por Vittorubo? ¿Vittorubo? Papirichini 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 Ven, pues Y mira Hemos traído el panetón Esa base de huevo Sí, sí ¿Cómo le gusta? No sabe Carlito, ¿cómo estás? Qué gusto verlo De verdad, un placer Carlita, ¿qué tal? Qué gusto ¡Chatín! Mira, te hemos traído la competencia El hijo de Yoyito Mira Hola, ¿qué cosa crees que puede provocar este panetón a las chicas italianas? Una pequeña indigestión, ¿no? ¿Ustedes quieren un panetón o un guión? ¿Quién es todo? Vamos a seguir recibiendo a las... El reencuentro Déjame, por favor, dame una vueltita Porque me acuerdo que en esta fiesta hicimos la vueltita también Ustedes son las vaqueras Son las vaqueritas Mi camarón, ¿lo conoces a Richard García? Claro ¿Yala? No, puede estarlo bien, Yala, porque es tu amigo de... Claro, mi amigo de año ¡Bato, bato! ¡Oh, su madre! ¿Está buena, no, tío? ¿Está buena? Excelente Está buena, toma, ¿no? Justamente me ubiqué a estar técnicamente ¿Cuánta pasa? ¿Cuánta pasa? Irina, ¿cómo estás? ¡Bienísimo! Tilsa, Tilsa Tilsa, Lozano, Italia, la bella Roma No te capisco che cosa dices, pero va bien Fiorentina Tilsa Aita ¿Qué viene? ¿Cuánta pasa? ¡Richini! 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 ¿Alguna palabra que las chicas puedan aprender, por favor? Mi hijo, mi hija, mi hija, mi hija, vale 5 minutos de maricona que toda la vida muerta Las chicas doradas italianas son bellísimas Son bellísimas, son velas, caballos, caballos ¿Vela qué significa, tío? Vela es bella, bestia ¿Calzones? ¿Qué significa calzones? Calzones cuando le meten mucho los macarrones ¿Para hablar es qué significa, tío? Parlar es cablar como están hablando, imbécil Tío, me dan bonita como para salir con ella ¡Muestra mientra, madura! Chicas, qué lindas, ¿ah? ¡Mustos pelos! Gracias ¡Mustos, preciosa! Gracias ¿Cuánta pasa? ¿Cuánta pasa? ¿Cuánta fruta? ¡Mustos, preciosa! ¡Mustos, preciosa! ¡Mustos, preciosa! ¡Bravo! 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 ¡Uh! ¡Tiro la casa por la ventana! ¡Tiro bien linda las italianas! Para mí... Hay que dar opinión de mujeres que tienen la belleza Son lindas ¿Entre ellas y las rusas? No, las italianas, las italianas Es que tienen su toquecito en latina ¿Vos sepan que vinieron las argentinas? ¿No? Que vino Paula Ávila Se suena a su hora Vieron en su momento Luego las peruanas Luego las rusas ¿Primero fue un mix? ¿O no? Estaba Sheila Rojas Estaba Yanira Pinedo La primera peruana Una semana fue eso Una presentación Les lillo Les lillo Claro Esa fue el inicio Ahora Están lindas, ¿no? Están muy, muy, muy guapas No, de verdad son súper lindas Pero tengo mi reclamo ¿Cuál es tu reclamo? Debería existir la chica dorada, las peruanas ¿No? Y la versión que llegue ya Que se vaya mixando, ¿no? Las rusas, las italianas A Jaime, ¿cuáles les gustaron más? La verdad, las italianas Muy buenas Estaban muy buenas ¿Veías la cintura por abajo? Que son Hola, hola Las peruanas también eran lindas Estaban en San Jeri Estaban... Andrea San Martín Darlene Rosas Estaba este... Había pinturas Me olvidó siempre un alguien ¿Ah? Anabel Torres Estaba muy guapa también Y el video estaba lindo Presentar el video Yo voy por el producto peruano Claro Ajá El producto de las peruanas Chino, mira atrás Sí ¿Por quién pasa? Mirá la foto ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! Son lindas ¡Qué ozono! Yo olvido ¡Qué ozono! ¡Qué ozono! No, no, no Son lindas Pero la chica dorada también está bellizada Guapita No, de verdad que no podemos quejarnos, ¿ah? A veces esa mundial Hay gente linda en todo el mundo Es verdad Es verdad Sandra y la vela, por favor ¡Muy boy! ¡Muy boy! ¡Muy boy! ¡Nicolas Fuchs! Empresario y campeón mundial de rally Y Marisa Fana, ama de casa y maratonista Rafaela Cameti, universitario y voleibolista Ellos son deportistas de alta competencia y necesitan la mejor nutrición Por eso, Herbalife es su mejor opción Para competir y seguir con su vida diaria, Herbalife es la marca en la que ellos confían Para rendir al máximo dentro y fuera de las competencias, Herbalife es tu mejor aliado en nutrición Nutrición de Herbalife alimenta a los mejores ¡Gracias, Herbalife! ¡Gracias, Herbalife! ¡Gracias, Herbalife! ¡Gracias, Herbalife! ¡Gracias, Herbalife! Y la comida peruana ya demasiado Ya mucho ya Demasiado Ya El ceviche de lenguado de Javier Wu ha sido considerado el mejor plato del mundo ¡Oh! ¡Oh! Un aplauso para él ¡Bravo! Con eso venimos después del corte, además yo creo que no visitó la tienda de Bobón Rojo y decidí ¿Así? ¿Así? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le está gustando? ¿Le está gustando? ¿Le está gustando? Y le seguiremos preguntando a Jaime sobre algunas cosas sobre el futuro de General Mentes por ejemplo ¡Si, no, el mío, el mío! ¡Yo te pregunto! ¡Yo te pregunto! ¡Yo te pregunto! ¡Yo te pregunto! ¿Qué quieren que Jaime diga? ¡Claro! ¡Pregunta para Jaime! ¡Claro! ¡Hay! Yo quería preguntarle, ¿cómo se puede llevar el Galaxy S5? ¡No, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal!